Amigos, el auto siempre estuvo acá. Nunca se lo llevó ninguna grúa ni mecánico y Víctor nunca nos quiso ayudar. Ahora estamos acá en su casa y atrapados porque el auto tampoco funciona. Lo intenté arrancar un montón de veces, pero no arranca, no funciona. Pero seguí intentando, no puede ser. Sí, pero va, Jonas, dale, nos tenemos que ir. Dale, dale, intentá. No arranca. ¿Cómo que no arranca, amigo? Esto es una locura, dale, tiene que arrancarlo. No funciona, no funciona. Nos tenemos que ir de acá. ¡Chicos! ¿Qué? ¡Estoy parado! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Está ahí! Jonas. ¿Puedes decir que es él? ¡Sí, es él! Bueno, chicos, van, que les esperen, me van a ir corriendo. ¡Lo voy a ir a enfrentar! ¡No, amigo mío mío mío! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Me tiene cansado! Siempre estuvo el auto ahí. ¡Es muy peligroso esto! ¡Vení! ¡Voy a ir! Ese es Víctor, ¿no? Bueno, vayan hacia el auto. ¡Víctor! ¡O quien seas! ¡Siempre estuvo el auto ahí! No parece ser Víctor. ¡Nunca nos ayudaste! ¡No! ¡Sí! ¡Tiro a la motosierra! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Vieron la motosierra! ¡No te ayudaste! ¡Corre! 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 ¡Corran, chicas! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Víctor! ¡Corre! 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 ¡Suman rápido al auto! ¡Suman, suman, suman! ¡Rápido! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¿Dónde está? No sé dónde está. Parece que se fue, que frenó. No lo veo. ¡Es un loco! ¡Vinía con su motosierra! O sea, si nos agarra nos mata, chicos. ¿Qué tenía puesto? ¿Una máscara? Sí, era como una masca. ¡Era muy sangrienta eso! ¡No parecía Víctor! ¡Ay, no! ¡Pero era él! ¡Pero era como de piel! ¡No puede ser! ¡El auto siempre estuvo acá! ¿Entienden? No lo puedo creer. Pero paren. ¿Cómo hizo para traer el auto acá? Y con su amigo, el de la grúa, el mecánico ese, que vino acá, por eso le daba la plata. ¡Ay, claro! ¡Túrbio! ¡Son dos cómplices! Tenemos que escapar de acá como sea. Sí, nos tenemos que ir, porque si no estamos muertos acá. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. No escucho más la motosierra. No. Se había venido, no sé. Yo ni loco igual me bajo, ¿eh? No, no pueden bajar, nos va a matar. ¿Los celulares no los tienen? No. No. No puede ser. Los dejamos en la casa. Hay que recuperarlos. Tanque, ¿y por qué se enojó tanto con nosotros? No sé, estaba todo bien o parecía eso y de golpe, no sé. Yo creo que sé por qué se enojó. ¿Por qué hiciste? ¿Qué hiciste? No. No. Le robé el pendrive. ¿Por qué se lo robaste? Porque tiene información acá, de la gente que mató y todo lo que hizo. Lo voy a llevar a la policía. ¿Por eso se enojó, Jonas? Hicimos todo para que no se dé cuenta de las cosas que estábamos buscando y viendo de él. Y vos haces esto. ¿Cómo no lo voy a hacer? Cualquiera lo haría. Es un asesino. Tienen que ir presos. Sí, pero ahora estamos atrapados acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Voy a buscar la notebook. Y de paso agarramos los celulares de ustedes y nos vamos. ¿Qué? ¿Y nosotras qué hacemos acá? Esperen acá. No, no podemos. Ah, listo. ¿Y ustedes lo van a matar? Como si fuera tan fácil, Jonas. Traen las puertas y esperen acá. Cualquier cosa nos va a perseguir a nosotros. Él está enojado conmigo. Si le robé el pendrive. No sabe si se lo robaste vos. Debe pensar que fuimos todos. Sí. ¿Me vas a acompañar? Sí, yo te voy a acompañar. Está el loco. Ay, Dios. Vamos con cuidado. ¿Qué hacen eso? Tranquilas. Tragan las puertas y quédense acá. Van a estar seguros acá adentro. Vengan rápido. Sí. Vamos. Pero fíjense si no andas por ahí. Sí, tranquilos. No se ve por acá. Con cuidado, amigos. De verdad. Ya lo vimos. Tiene su máscara. Está el loco. ¿Qué? No lo veo vos. No, tampoco. No, silencio. Puede estar en cualquier parte. Amigos, vamos a intentar recuperar la notebook y los celulares y nos vamos de acá. Si no funciona el auto, saltaremos el portón y empezaremos a correr. No sé hacia dónde, pero nos vamos de acá. Muy peligroso lo que vamos a hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es sangre? Sí, ¿no? Estoy sabre. Pongo. Está haciendo dos remidas. Eso quiere decir que los amigas están jamás. Amigo, hay mucha sangre acá. ¿Esta bolsa qué es? ¿En la balanza? ¡Qué asco! ¿Huesos? Sí, pero tiene mucho olor. ¡Qué asco! Esa cosa que no es de un humano. Es de una persona. ¿Ves? ¿Esos son huesos humanos? Son huesos humanos. No, no te lo puedo creer. ¿Qué es eso? Ustedes no pueden entender el dolor horrible que hay acá. Tiene hasta gusanos. ¿Tiene hasta gusanos eso? No, salgamos acá. Pero hay que buscar la nubu. ¡Qué asco! Encontrá la nubu rápido. Está ahí atrás siempre. ¿No está? No está. Fíjate bien, dale. Seba, no hay tiempo. Ay, no, ya sé, pero... No hay cuatro. Revisá, revisá todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La encontraste? Sí, está acá. Ay, que olor horrible que hay acá. ¿No te das cuenta que ese chabón es un asesino? Amigo, es un enfermo. Es un enfermo, es un monstruo. Yo no puedo creer. Todo lo que tenía ahí, me están de los huesos, todo. Vamos, para la casa, vení. Vamos. Pero, amigo... Pará. Está la puerta abierta. Está todo apagado. Entremos. Mucho cuidado. Entremos. Cuidado, amigo. De verdad. Encendé la luz, amigo. No enciende. No enciende, amigo. Bueno, busquemos los celulares rápido y nos vamos de acá. Dale. ¿Qué es el punto, amigo? No. ¡No! ¡Corre! ¡Un celular! ¡Entrá, entrá, entrá, entrá! ¡Cerrá! Amigo, es horrible. ¿Le viste la cara? Tiene la cara como no sé, como con piel de humano. Tiene la cara con piel humano, amigo, no sé. ¡No! Está ahí, tiene una motosierra. O sea, está... Está mal de la cabeza. No, amigo, tengo mucho miedo, en serio. Yo también. Yo también. No quiero estar acá. No quiero estar acá, Seba. Es que va como va a ser salir ahora, amigo. Porque se lo tiene acá cerrado y hay que recuperar los otros celulares. ¿Dónde está? Se escucha su motosierra. ¿Trabaste? ¿Trabaste la puerta? Sí, está trabado. Está trabado. ¿Acá los celulares, ya? ¿Dónde están? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No encuentro ninguno. Buscá, rápido, buscá. ¿Dónde lo dejaron? No sé, no los encuentro. Tiene que estar en algún lado. Se escucha la gente de la otra parte de la casa, amigo. Le voy a no salir. Hay que salir y ya no se escucha más su motosierra. No gritemos, no gritemos. ¿Salemos? Salgamos. Pero cualquier cosa estemos juntos, señor. No pierdas, no pierdas nada, ni la compu ni los celulares. No es. ¿Qué pasa con Ciclista? ¿De la puerta? Allá hay un celular. Arriba la visita. Faltan de ellas. Falta si no ellas. Acá está, amigo. No agarren. que se le confía con su hueso es un enfermo este chaval no quieres que lo venimos así nos vamos a escapar te juro que nos vamos a escapar tranqui no las chicas corre 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 hola entra entra, entra, entra amigos cerra cerra chicas ¡Chicas! ¡Víctor! ¡Basta! ¿No era que éramos amigos? ¡Janos! ¡Rápido, abriles! ¿Y Mónica? ¿Y Mónica? ¡No sabemos! ¡Se la llevó Víctor, no sé! ¿Cómo que se la llevó? ¡Desapareció! ¡Chicos! ¡Pero tenemos que estar todos juntos! ¡No estamos ahora! ¡No sé, chicos! ¡Desapareció! ¿Qué quieren que haga? ¡Carraron locos, seguro! ¡Pero si estaba con ustedes! ¡No! ¡Pero nosotras corrimos! ¡Teníamos mucho miedo! ¡Sí! ¡Salimos del auto! ¡Quisimos ver si abría la puerta! ¡Y que estaba cerrada! ¡No! ¡Tiene poca batería la cámara! ¿Cómo que? ¡No, no, 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 no! ¡Me tiene que durar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias!